hola cómo están todos bienvenidos a ahí este si es un espacio para poder hablar acerca de arte acerca de cultura y acerca de educación es un espacio que nos permite a todos poder compartir ideas compartir teorías y compartir gusto sobre todo eso gusto por este tipo de temas el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje en la historia de la filosofía muy muy famoso y que nos empieza a desarrollar temas que tienen que ver precisamente con la antropología en este caso estamos hablando de una antropología filosófica la idea de hablar de todo esto es principalmente que podamos tener un espacio teórico un sustento teórico conceptual para poder levantar todo lo demás que podamos ejercer después de ello sobre todo y encaminado principalmente a la idea del diseño gráfico entendiendo el diseño desde múltiples perspectivas como lo veíamos en el vídeo anterior de la semana pasada entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a presentar a nuestro personaje se llama Ernest Casider y vamos con ello dice Ernest Casider que una una clave en la naturaleza del hombre es sin duda alguna el símbolo el símbolo es una una parte que el ser humano tiene y que hace que se separe de todo lo demás hace que se separe de todo lo natural el símbolo con su proceso de significación con sus significados con sus referentes con sus signos permite hacer que el ser humano se distinga de cualquier otro animal vivo en el planeta o por lo menos conocido hasta el momento dice Ernest Casider que la vida es una realidad última que depende de sí misma no puede ser explicada solamente desde una perspectiva no puede ser explicada solamente en términos de física o en términos de química o en términos de biología o en términos de este alguna sustancia que tengamos nosotros en nuestro cuerpo no no puede ser solamente explicada por uno de ellos tiene que haber un proceso holístico tiene que haber un proceso mucho más complejo que todo eso cada uno de nosotros como como seres humanos somos mucho más complejos que eso sin embargo cada organismo en el planeta está totalmente adaptado en términos físicos en términos fisiológicos en términos biológicos pues físicos y biológicos está adaptado a un entorno en específico si nos vamos por ejemplo a una cuestión de los osos polares podemos distinguir que ellos tienen ciertas adaptaciones en su cuerpo para soportar el clima en donde viven si nos vamos con este animales que estén viviendo en la selva que estén viviendo en el desierto que esté viviendo en las playas o en donde sea tienen cierta adaptación que permite que ellos puedan sobrevivir el hombre sin embargo y si nos acordamos de este esta bella metáfora y fábula que nos comentan abagnano y bisalbergui acerca de prometeo el hombre está desprovisto de protecciones naturales el hombre no tiene dones naturales para poder sobrevivir ante esta naturaleza que se nos presenta sin embargo y regresando al señor ernest casirer nosotros tenemos algo que si bien no es natural pero se ha convertido en nuestra nueva naturaleza nosotros como seres humanos se nos complica vivir en la naturaleza cuántos de nosotros no hemos intentado en algún momento ir de viaje no hemos intentado en algún momento acampar y es complicado necesitamos llevar las herramientas adecuadas y precisamente nosotros nuestras manos nuestra piel nuestro cabello todo no está lo suficientemente fuerte por ejemplo nuestras uñas no son lo suficientemente fuertes como para desgarrar piel o para desgarrar algún miembro de otro animal nuestra piel no es dura no es lo suficientemente dura como para soportar frío o calor extremo tenemos complejidades ante eso es por ello que dice casirer que el ser humano al estar de alguna manera limitado ante este proceso natural crea algo que le es propio crea la cultura ha descubierto un nuevo método para adaptarse al ambiente y esto es la cultura no tenemos piel dura para soportar las inclemencias del tiempo construimos casas ponemos cuatro paredes un techo una puerta ventanas etcétera y tenemos ya una protección ante las inclemencias del tiempo esto es algo que dice casirer que es lo que podemos llamar un sistema simbólico el hombre dice casirer no sólo vive en una realidad más amplia que cualquier otro animal vive en una nueva dimensión de la realidad el hombre ya no vive entonces en un puro universo físico vive en un universo simbólico este universo simbólico dice casirer está adaptado o está puesto a partir de cinco grandes elementos recordemos que decía casirer que no podemos delimitar o decir que el ser humano solamente es una sola cosa o desde una sola perspectiva dice arnés casirer hay que verlo desde cinco puntos distintos mito y religión que sería el primero después tendríamos el lenguaje tendríamos arte tendríamos historia y finalmente ciencia a partir de estos cinco elementos de los que comenta casirer podemos empezar a colocar definiciones de lo que es verdaderamente humano estos cinco elementos forman los hilos de la urdimbre tan compleja que al final de cuentas es la existencia humana misma el ser humano se ha vuelto tan complejo su máxima virtud pero también su máximo vicio que no puede ver nada si no es a través de este tamiz que es lo simbólico y para eso tenemos una cita de epicteto epicteto decía que lo que perturba y alarma al hombre no son las cosas sino las opiniones y figuraciones sobre las cosas me parece que esa es una parte importante todo absolutamente todo ya lo vemos a través de los filtros o de ese filtro natural supuestamente de nuestra naturaleza ese filtro cultural pues llamémosle que es lo simbólico lo simbólico entonces se vuelve parte de nosotros ahora todo adquiere un significado ahora todo tiene una forma de ser una manera de ser un ser y un hacer de eso se trata el ser humano como animal racional ya no es suficiente para definir al ser humano ahora dice Ernest Casire con su propuesta hay que empezar a definir al ser humano como un animal simbólico el simbolismo lo que hace es que dota al ser humano de la capacidad para poder dotar de significados al mundo cuando le damos significado al mundo cuando le proporcionamos significado al mundo no nada más lo hacemos a partir de palabras no nada más lo hacemos a partir de acciones lo hacemos a partir de todo aquello que nosotros mismos como seres humanos somos es precisamente una vez más la idea o la expresión de la existencia humana misma tiene un proceso de significado y ese proceso de significado se le da a partir de como hemos venido mencionando en otros lugares usos hábitos costumbres necesidades deseos habilidades destrezas cosmovisiones si le quieres llamar idiosincrasia si también le quieres llamar de esa manera todo eso nos da un ser y nos da un hacer esos procesos por lo tanto son procesos culturales procesos culturales que permiten determinar ciertos elementos que hacen que nosotros podamos ser y hacer las cosas de determinada manera eso de alguna forma va a permitir que nosotros podamos ponerlo usarlo interpretarlo para nuestros diseños porque de alguna manera todo diseño está diseñado por alguien obviamente por un ser humano ese ser humano entonces da un significado a lo que hace le dota de un significado a lo que hace es necesario entender esas donaciones de significado no podemos hacer objetos simplemente por hacerlos no podemos entender un objeto simplemente por su belleza al menos no en diseño gráfico al menos no en esta materia si nosotros hacemos una imagen si nosotros hacemos un diseño si nosotros realizamos un objeto una pequeña estatuilla o lo que sea todo eso tiene que estar determinado por un significado su simple belleza no es suficiente si fuera su simple belleza suficiente sería simplemente arte pero no si fuera su belleza suficiente estaríamos hablando de un proceso estético pero no en el diseño gráfico está esta dualidad la dualidad de que por un lado tenemos un proceso funcional acerca de el uso de los objetos el uso del diseño y por el otro lado tenemos un proceso artístico el arte y la creatividad dentro del diseño gráfico es por ello que necesitan estar juntos si no están juntos o estamos haciendo un proceso muy conceptual científico cuadrado limitado o estamos haciendo por el otro lado arte que ninguno de los dos es problemático ante el otro el detalle está en que si nos vamos para un lado si nos vamos para el otro estamos haciendo cualquier cosa menos diseño gráfico necesitamos contemplar ambas dualidades desde una misma perspectiva desde este punto medio que es el diseño gráfico y plantearlo desde esa perspectiva implica reconocer usos hábitos costumbres necesidades deseos habilidades y destrezas dentro de las personas de las comunidades en las cuales estamos insertos y que al final de cuentas es un proceso cultural basado según Kassirer desde mito y religión ciencia arte historia y todo lo que conlleva el ser humano eso es un proceso cultural esa es la cultura entendida desde la antropología entender al ser humano es la máxima expresión de la pregunta del ser humano que necesita hacer si nosotros estamos trabajando con seres humanos y nosotros mismos somos seres humanos debemos de plantearnos esa pregunta qué estoy realizando y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para poder dar sustento a esa idea porque al final de cuentas mis diseños van a estar diseñados para que los entiendan los seres humanos por lo tanto todo este tipo de producciones todo este tipo de ideas y todo este tipo de procesos teóricos conceptuales necesito entenderlos para que para que puedan estar presentes ahí y yo pueda darles un buen uso el uso de las imágenes el uso de todo este proceso cultural todo este proceso social todo este proceso teórico conceptual que permita que mis diseños no solamente sean bellos no solamente sean bonitos sino también tengan una funcionalidad muchísimas gracias por poner atención a este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento agradezco su tiempo su espacio y sus ganas por estar aquí si les ha agradado el vídeo acuérdense suscríbanse y denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones en cuanto se suban vídeos nuevos cuídense mucho muchas gracias y nos vemos en el próximo